Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Azúcar, fructosa y cáncer. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo y quiero compartir contigo una información reciente que acaba de venir de uno de los estudios clínicos importantes que se publican relativo al tema del cáncer y es algo importante que debes saber. La Universidad de Texas tiene un centro muy importante de investigación sobre el cáncer y dentro de la Universidad de Texas existe un centro que se llama el Centro Oncológico Anderson donde se practican investigaciones relativas al cáncer. Acaba de salir un estudio que básicamente demuestra cuál es la relación entre el consumo de azúcar, fructosa y cáncer. Este estudio básicamente lo que demuestra, voy un momento a la pizarra para explicarlo, es que hay una relación muy directa entre el consumo de azúcar, de fructosa y de cáncer. Cuando estamos hablando de azúcar, estamos hablando de lo que correctamente se debería llamar sucrosa, es el nombre correcto ¿no? La sucrosa es la azúcar, es la azúcar de mesa, la azúcar que tú conoces, los gránulos esos cristalinos blancos ¿no? La fructosa, sucrosa, pues es un tipo de azúcar que está compuesta de glucosa más sucrosa, tiene las dos ¿no? Pero la azúcar como tal es sucrosa. Ahora, la fructosa su exponente principal a lo que más nos exponen es al jarabe de maíz, el jarabe de maíz de alta fructosa que le echan a la Coca-Cola, a los refrescos y que lo están usando para endulzar todo. Jarabe de maíz, de alta fructosa. Entonces, en el estudio que hizo el Centro Oncológico Anderson de la Universidad de Texas, pues lo que encontraron fue que, por ejemplo, hicieron este estudio con ratones adultos y a estos ratones adultos, eran distintos grupos de ratones adultos, le daban 4 dietas distintas, 4 dietas distintas. Una de esas dietas era una dieta alta en azúcar, otras eran dietas altas en almidones, como decir papa, arroz, cosas así ¿no? Pero lo que descubrieron a través del tiempo fue que, por ejemplo, los ratones que estuvieron usando la dieta de azúcar, azúcar, estuvieron a cáncer en las mamas, en el seno, cáncer en las mamas, la mitad de los ratones que estuvieron usando azúcar o dieta mezclada, azúcar o fructosa, azúcar, tenían cáncer de las mamas. Cuando que solamente una tercera parte de los ratones que tenían una dieta en almidones, estamos hablando ahora que no es azúcar, sino almidones, pues estos tenían solamente una tercera parte, pero no era cáncer, era como daño a las células, ¿me sigue?, pero no llegaba a la etapa de cáncer. Pero acá, la mitad de ellos, de los que usaban azúcar tenían cáncer en las mamas, o sea es una diferencia significativa. Ahora, otra cosa interesante que descubrieron en este estudio es que aquellos ratones que estaban utilizando más fructosa que azúcar, pues los que estaban usando fructosa tenían mucho más cáncer de los pulmones. De hecho uno de los cánceres más permanecientes que hay, que existen, que los más que nada de la población son cánceres de los pulmones, resulta que hay algo con el proceso de la fructosa que afecta específicamente a los pulmones. Así que básicamente, todo esto que nos han venido diciendo sobre el azúcar y el cáncer es cierto, ahora se pudo comprobar. De hecho, fíjese que una persona si tiene cáncer en alguna parte del cuerpo, digamos que tiene un tumor, pues la forma de encontrar ese cáncer es que le van a dar un vaso de glucosa con radiación, radiación. Esa glucosa radiactiva, cuando la persona la ingiere, pues como es glucosa que es azúcar, interesantemente va a parar principalmente a donde está el cáncer, porque el cáncer consume azúcar 7 veces más rápido que el resto de la célula. Al llegar ahí al tumor y concentrarse ahí y ser radioactivo, cuando hacen la placa, rayos X, van a encontrar eso iluminado y esa es la forma en que le encuentran el cáncer por la tomografía, por la radiología. Básicamente se sabe que el cáncer es una célula comelona de azúcar, pero ya se sabe que inclusive la fructosa viene a ser peor efecto que la misma azúcar. Ahora, piense usted ahora en todos los niños que están tomando refrescos, Coca-Cola y demás, todo ese tipo de cosas que está lleno de jarabe de maíz de alta fructosa. Obviamente tenemos una tasa mucho más alta de cáncer que lo que había antes, porque ahora la mayoría de la gente está adicta al tema del azúcar. La azúcar es adictiva, pero para colmo es una de las causas ya comprobadas, principales de cáncer. Esto se los comparto, porque la verdad siempre triunfa.